Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión a un hombre de 77 años como presunto responsable de la muerte de una trabajadora de un bar en el municipio de Nechí. El hombre le habría causado dos heridas a la mujer de 38 años porque ésta le cobró unas cervezas que había consumido minutos antes. El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal de la sección a la Antioquia por el delito de feminicidio agravado. Según las autoridades, el hombre habría agredido a varias mujeres en Nechí. En agosto de 2022, el adulto mayor ya habría atacado a otra mujer en circunstancias similares y en la misma población. La intervención de la comunidad evitó que la mujer fuera asesinada.